Lo bueno, Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil Estoy de acuerdo con esa parte de integridad Porque es que por ejemplo, yo creo que usted conoce una persona que sufre de aislamiento Aislamiento es como si tuviera un muro de los que pretende Trump hacer para separar la frontera Pero este la tiene en la cabeza Entonces dice una cosa y hace otra Y no tiene como, no encuentra la contradicción entre lo que dice y hace Gente mandando, y se da mucho en los predicadores Gente mandando a hacer cosas que ellos no hacen Gente asegurando cosas que luego ellos mismos quebrantan Y los psicólogos lo explican como aislamiento Se cayó donde dijo aislamiento, pastor, cambio Una llamada imprudente aquí Bueno, entonces, lo justifican así Para mí se llama pecado Y se llama consecuencias de estar lejos de Dios Porque Dios derriba todos esos muros y todas esas enfermedades del alma a la sana Y se dan cosas reales Pero hay que permitir que Dios obre Y usted sabe que la palabra de Dios, la Biblia dice Que la misma palabra es medicina a nuestras vidas De ahí la importancia de lo que está Adelante, pastor Gamaliel Cambio Sí, es interesante el punto, pastor Porque al parecer lo que está diciendo el proverbista es Que la sabiduría depende de la actitud de la persona Del deseo Pero también de la honestidad De la rectitud No tengo el texto a la mano, pastor Pero hay un texto que me viene a la mente Que dice Los impíos irán de mal en peor Engañando Y siendo engañados Hay una degradación Es un retrógrado El impío Va de grado en grado para atrás Lo contrario sería Nosotros vamos de fe en fe De gloria en gloria ¿Verdad? Como antítesis Podríamos poner ese O podríamos usar también aquel que dice Más la senda de los justos Es como la luz de la aurora Perdón Que va en aumento Pastor La mente se aclara Cuando practicamos la justicia La integridad Y al parecer lo que está diciendo Que La mente se le enturbia al pecador Esto es importante anotarlo Pastor Osvaldo Cambio Claro que sí Pastor Camariela dice Teniendo la mente entenebrecida O Oscurecida Dice el libro de romanos Carta a los romanos Capítulo 1 Versículo 18 En adelante Y dice Estos teniendo su mente oscurecida Cuando no hay una disposición De abandonar el mal De apartarse Y hacerse al lado de Dios Sencillamente nos volvemos necios Tenemos oscurecido nuestro entendimiento Y no le vemos importancia A algo tan Grande Tan sublime Tan especial Como es la sabiduría Sin lugar a dudas Y me gusta como El Señor Motiva A buscar la sabiduría Pastor Camariel Mire Dice Versículo 8 Él cuida El sendero de los justos Y protege el camino De sus fieles Versículo 9 Entonces Comprenderás La justicia Y el derecho La equidad Y todo Buen camino La sabiduría Vendrá a tu corazón Y el conocimiento Te endulzará La vida Que bonito esto Léame ahí en su versión Versículo 8 9 Y 10 Pastor Gamaliel Cambio Y después de esto Abrimos el micrófono Pastor Se nos estaba pasando Para el comentario La pregunta De nuestros amables Escuchas Él es el que guarda Las veredas Del juicio Y preserva El camino De sus santos Entonces Entenderás Justicia Juicio Juicio Y equidad Y todo Buen camino Cuando la sabiduría Entrará en tu corazón Y la ciencia Fuere dulce A tu alma Cambio Es decir Va a llegar el momento En una experiencia Como la que tuvo David Y escribe en el Salmo 119 Dice Tus dichos son como miel Que destila del panal Yo no sé si usted Habrá tenido la experiencia De ir A un lugar donde hay apicultura O abejas Y pueden sacar Un pedacito de panal Que las abejitas Lo mantienen En una temperatura Tan agradable Y le alcanzan a uno eso Vea Pastor Gamaliel Esa experiencia La tuve Cuando yo tenía Pocos años Y no le he olvidado Y yo Podría Escribir Describir Que es pintar con palabras El sabor de esa miel Cuando uno ama Cuando uno se acerca a Dios Le encuentra esa dulzura Ese sabor Tan bonito A la palabra No la lee Como el libro de prohibiciones La lee como el libro De promesas No la lee como el libro Que le prohíbe todo La lee como el libro Que le muestra Grandes cosas Y Tantas cosas bonitas Eso Va a hacer Que sea la sabiduría La que Haga Que haya Ese sentir En nuestra vida Y ese sentir Es lo que hará Que venga la sabiduría Es como un ciclo Como algo recíproco Que se da Y se recibe Bueno Pastor Gamaliel Usted es Muy Admirado Aceptado Querido Aquí en este canal Pues Hoy les cedo El privilegio De invitar a nuestros hermanos A que participen Cambio Hermanos Hermanos amados Si alguien quiere hablar Diga su nombre País de procedencia Formule su pregunta Su comentario Incluso Hasta puede estar Diferir De lo que hemos hablado Porque estamos En países libres Y somos siervos de Dios Para dar nuestra opinión Solamente les pido Sean concisos Y precisos Quien toma los micrófonos El Pastor Osvaldo Contestará sus preguntas Cambio Bueno saludos Bendiciones De acá de Chile Octava región Estaba ya confundiendo Ahí Suelo siempre estar En la quinta región Ahora estamos de vacaciones Por acá Pero muy Muy bueno el tema Que llevan ustedes Hermanos En cuanto a La sabiduría Podríamos Preguntarnos ¿Qué es la sabiduría? Y bueno ciertamente Vamos a coincidir todos Que es el temor de Dios Es un tema que Una pregunta de un hermano Que había expuesto El otro día por acá Y ya teníamos algo adelantado ¿No? Es el temor de Dios ¿Dónde hemos de buscarla entonces? ¿Dónde podemos buscar Esta sabiduría? Bueno hermanos La sabiduría No se acumula Con el conocimiento A lo largo de años O por estudios exegéticos O buscarla A través de la Sapienza O de la Filia O de la Sofilia Sino que El origen Y la fuente De la sabiduría Está en Dios En Dios mismo Dios es la sabiduría Tal como Lo que dice Proverbios Capítulo 2 Versículo 6 Y con la sabiduría Fundó la tierra Y afirmó Los cielos También Todas las cosas Fueron hechas Por Dios La pregunta entonces Que podríamos decir ahora Aquí en la salita ¿Qué es vivir en el temor de Dios? Cambio Pastor Osvaldo ¿Qué es vivir en el temor de Dios? Pregunta mi hermano Desde Chile Cambio No se si sucederá En sus países Lo que puede suceder Para mucha gente Que temor es miedo O tiene más que ver Como cobardía De hacer algo La palabra Que hasta aquí Más ha coincidido Es Temor Igual Conocimiento Temor Igual Acercamiento Temor Igual Saber Quien es Entonces El principio De la sabiduría Lo podríamos Parafrasear Es estar Cerca de Dios Conocerle A el Y Recibir Su consejo O ayuda Allí Entonces Vendría La sabiduría Cambio Amén Alguien más Que quiera comentar Preguntar Disentir Adelante Micrófono abierto Cambio O simplemente Saludar Y recomendar El programa Cambio Amén Dios los bendiga Hermanos Allí en sala Yo soy Rosa De Sarón Y pues muy bendecida Con este programa Los acompaño Con la tacita de café Todas las mañanas Nada más Considerándome A mí misma No me considero Una mujer Muy inteligente Digamos en estudio No terminé Alguna carrera Pero Yo siento Que la sabiduría Es un regalo De Dios Desde que me convertí Y en mi juventud A los 17 años Recuerdo que Cuando hablaba Me decían A ti te enseña Tu pastor A ti te enseña Tu cuñado Y De la forma De expresarse Pero yo entiendo En una mujer Tan sencilla Como yo Que es un regalo La sabiduría Y la sabiduría Es aplicar El conocimiento Lo que uno ha vivido Lo que has experimentado De Dios En el momento exacto Y me considero Una mujer bendecida Y así Veo la sabiduría No sé Qué tan acompañada Va de la sabiduría Y la inteligencia Porque yo me considero A lo mejor Un poquito más sabia Que inteligente No sé si pueden Hacer esa observación Dios los bendiga Una bendición Escucharlas Amén Cambio Pastor Osvaldo Ahí está mi cuñada Esposa del pastor Edwin López Está hablando Desde Meresville Estados Unidos Y pastor Le hicieron una pregunta Ahí Sabiduría e inteligencia Adelante pastor Cambio Pues Inteligente Digamos Esto es una Definición casera No No he mirado De pronto Técnicamente Cuál es La inteligencia Pero la inteligencia Son aquellas Formas Pensamientos Habilidades Que podemos Nosotros Tener En algunos Casi De manera Natural Intrínseca Que viene con nosotros En otros Como que procuran Desarrollarla Es decir Uno dice Esta persona Es inteligente Porque va encontrando Respuestas Rápidas A una situación A una circunstancia Eso podría ser Inteligencia Y sabiduría Es la correcta La aplicación De los conocimientos Es decir De aquellas cosas Que vamos aprendiendo Para ir aplicando En nuestra vida No Dice por allá El libro de Eclesiastes Que sin filo El hombre Tiene que hacer Más fuerza Para cortar un árbol Y cuando encontramos Un sabio Y un Necio Llegamos El sabio Está afilando El hacha Seguido Y hace menos fuerza Y termina Cortando más árboles Que el necio Que dice Le voy a Dar más duro Pero no quiere Afilar el hacha Entonces Allí está La persona Sabia Es el que hace Conforme al conocimiento Que va trayendo Y este conocimiento Mis hermanos Es de todo Desde lo más sencillo Hasta lo más complicado Aplicar Ese conocimiento Y la Inteligencia Pues es lo que Le comenté No sé si Tenga Este de acuerdo O aclaración O Pastor Gamaliel Tiene una manita Allí para ayudar A darle claridad A su familia Cambio Perdón Bien dicho Pastor Yo pondría Un ejemplo Práctico ¿No? Yo conozco Gente muy Inteligente Pero terribles Pero terribles Inteligente Porque Capta la situación Y va adelante Que tú En lo que podría suceder Son Son sagaces Son de mente Muy ágil Pastor Podría yo Podría yo Compararlos Con 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 Una Una Un CPU De último modelo Y claro Yo soy un Pentium 5 Imagínense Un poquito Más lento Pero hay una diferencia El Pentium 5 Tiene una clase De información Tiene justicia Misericordia Verdad Amor Y este CPU Último modelo Tiene avaricia Tiene amor al dinero Tiene amor al poder La sabiduría Es apartarse Del mal Entonces Pudiéramos decir Pastor Que si Los grandes Narcotraficantes Usted tuvo una persona Muy muy inteligente Allá Que hizo estremecer Al país Se me va el nombre Ahorita Como se llamaba Mija El 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 que han hecho Películas De él Y todo Pastor Creo que fue El padrino De todos Nuestros Narcotraficantes Acá Muy inteligente El hombre Ni que decir Pastor Pero era No era sabio Entonces Como que La sabiduría Tiene que ver Más bien Con lo que llamamos Inteligencia emocional Bueno Ya El término Que han acuñado Nuestros Psicólogos Pero va más La sabiduría Va más apegada Como al corazón Pastor A la actitud Cambio Oh si Precisamente Pastor Hay Bueno Hay varios comentarios De Salomón Bueno Parece ser En la Biblia Cuando Cuando David Cierto Habla A través De lo que Es la sabiduría Salomón También Expresa Dichos En otras palabras Hacia Sus hijos Cierto La palabra Mima Nos está hablando A nosotros mismos Y ciertamente Hay La sabiduría Hay que adquirirla Hay que aplicarla Y hay que Retenerla Para adquirirla La única manera Que la podemos Adquirir Es a través De Dios Es más También siempre Se nos insta Que debemos Como dice Como dice Salomón En que Hacer hincapié En ello Dice La sabiduría Que debemos De adquirirla La sabiduría ¿No? Debemos aprender Debemos de saber Escuchar Debemos De Meditar En su palabra Retener Su palabra Hay muchas Formas De 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 Visualizar Lo que es El consejo Que viene De parte De Dios Yo creo Que es Lo mejor Que podemos Tener Como Conocimiento El mundo Nos ofrece Sapienza Nos ofrece Estudios Nos ofrece Muchas cosas Pero ahí No está La sabiduría Justamente Está definida Como el temor De Dios Y Lo acaba De explicar El pastor Osvaldo También Acá en Chile También Se piensa Que temor Es miedo Es por eso Que es importante Que Recalcar Que el temor Que está Hablando Acá Está hablando A una relación Más que Más que Un miedo ¿No? El cambio Pastor Tenemos nueve minutos Para que se acabe Nuestro programa Entonces Avance Con el siguiente Verso Perdón A ver si Lo abarcamos Y lo esperamos Mañana aquí Para seguir Con este interesante Libro de los Proverbios Pastor Y que bueno Que está participando La gente del canal Su turno Cambio Me gustaría Me gustaría hacer Un pequeño Recuento Aquí A través De esta Versión Desde el Versículo 5 De TLA TLD Dice Así Así Llegarás A entender Lo que es Obedecer A Dios Y conocerlo De verdad Versículo 5 6 Solo Dios Puede hacerte Sabio Solo Dios Puede darte Conocimiento Dios Dios ayuda Y protege A quienes son Honrados Y siempre Hacen lo Bueno Dios cuida Y protege A quienes Siempre Lo obedecen Y se Preocupan Por el Débil Solo Él Te hará Entender Lo que es Bueno Y justo Y lo que es Siempre Tratar A todos Por igual La sabiduría Y el conocimiento Te llenarán De alegría Versículo 11 Dice Piensa bien Antes de actuar Y estarás Bien protegido El mal No te alcanzará Ni los malvados Podrán contigo Esa gente Deja de hacer El bien Para solo Hacer el mal Son felices Haciéndolo malo Y festejando Sus malas acciones Todo Lo que hacen Es para destruir A los demás Versículo 16 La sabiduría Te librará De la mujer Que engaña A su esposo Y también Te engaña A ti Con sus dulces Mentiras Esa mujer Que se olvida De su promesa Ante Dios Tenaz Aquí la situación Volvamos entonces Al versículo Número 11 La discreción Te cuidará La inteligencia Te protegerá La sabiduría Te librará Del camino De los malos Y de los que Profieren Palabras Perversas De los que Se apartan Del camino Recto Para andar Por sendas Tenebrosas De los que Se complacen En hacerlo malo Y festejan La perversidad De los que Andan por caminos Torcidos Y por sendas Extraviadas Y me gustaría Dejar allí Para que Si Dios Nos presta La vida Hablemos El día De mañana Te librará De la mujer Ajena Mire Aquí encontramos Lo que Titulamos allí Como el punto Número 4 Las ventajas De la sabiduría Ese versículo Número 11 Nos cuida Y comienza A hablar De todo Lo que Nos va A guardar Cuidar Proteger Cuando Está en nosotros La sabiduría La gente Piensa que Las armas Lo protegen La gente Piensa que Guardaespaldas Lo protegen La gente Piensa que Ciertos Mitos Y cosas Hasta Diablos Invocan Los narcotraficantes Se mandan Se mandan A hacer Unos riegos Y se mandan A hacer Unas cosas Aquí hay Varios Que saliendo De consultar A una bruja Los han matado O los han aprendido Pero los otros No aprenden Porque la persona Que está en oscuridad Se va a enredar Y va a caer Y va a sufrir Las consecuencias Pero quien anda En la luz La cosa cambia Fíjese que Pastor Gamale Algo que llama La atención Es que Dios Se compara Con Se cayó Cuando dijo Algo que llama La atención Cambio Algo que llama La atención Es que Decía que Quien tiene sabiduría Anda en la luz Dios se compara Con la luz Y la luz No se contamina El agua Se contamina El aire Se contamina Los alimentos Contamina Todo se contamina A excepción De la luz La luz No se contamina Puede estar En el lugar Más asqueroso Pero la luz Está limpia Sin contaminación No en vano Dios dice Que Él es luz Otra cosa Para llamar la atención Es Mire Hay un cuarto Oscuro Que está lleno De bichos Y de cosas Allí Tan pronto Hay luz Todo bicho Sale corriendo Yo creo que En la vida nuestra En nuestro corazón Tan pronto Entra la luz De Dios Todo bicho Mala costumbre Cosas Salen corriendo Porque la luz De Dios Alumbra Y muestra El verdadero camino Y el verdadero estado Del hombre Cambio Pastor Aprendí una Excelente analogía Comentario sobre la luz Me lo acabo de echar a la bolsa Muchas gracias Pastor No lo había escuchado Y no lo había pensado Mire Y me salta A la mente Pastor Una nueva sección Porque vamos armando La tacita de café Ya dijimos La nota técnica La nota del momento La nota técnica Luego el desarrollo Luego micrófono abierto Saludos Pero también me gustaría A ver Que le parece Pastor Añadir al programa Con que se queda De lo que hemos leído Y yo me quedo Pastor Con el verso Donde dice Si la buscar Es como a la plata Eso me quedó En el corazón Pastor Porque A veces Nuestros jóvenes Universitarios Deseosos de vivir Y claro Para eso Dios les ha dado fuerza Les ha dado existencia Nosotros también Fuimos jóvenes Dicen No, no Papá No Lo que yo quiero Es hacer dinero Rivaliza Siempre la plata Pastor Y la plata Vuelve a aparecer Allá Dice Que No podéis Servir a Dios Y a las riquezas Hay una rivalidad Que la estamos viendo Desde acá Desde el libro De Proverbios Con eso me quedo Pastor Me quedo con mucho Pero eso me queda En el corazón Me queda ahí Para meditar Pastor Osvaldo Escuchamos su final Comentario Y después Si de mañana Si Dios nos presta vida Preguntaremos a otros Con que se quedan De la tacita Del día de hoy Adelante Pastor Para dar La salida Cambio Pues yo me quedo Con el versículo Número 10 Que la sabiduría Vendrá a mi corazón Y el conocimiento Endulzará La vida En otra Dice Traerá alegría Le dará sentido Le dará Mire No hay cosa Más agradable Escuchar a una persona Sabia Es bonito Es atractivo Alguien que tenga Conocimiento Y yo he cogido A mis conocidos Y a Muy poquiticos amigos Pastor Gamaliel Muy pocos Le digo Mira ¿Sabe qué? Lo felicito a usted Por todo el conocimiento Que tiene Lástima Que no tiene Sabiduría Y entonces Me miran Como aterrados Como así Sí Usted conoce Muy bien Da razón De todo Lástima Que no lo aplica Y le he dicho También a cristianos Usted tiene Buen conocimiento Lo que no tiene Nada de sabiduría ¿Y sabe por qué? Porque usted no sabe Que la sabiduría Solo la da Dios Entonces Me quedo con eso Que cuando viene Esa dulzura Ese sabor Es cuando La sabiduría Está en mi corazón Yo hoy Después de ver esto Siento más apego Más deseo De leer la palabra Que ayer Y espero que vaya Aumentando Y hoy estoy Entendiendo más Es Salmo 119 De lo que lo había Entendido Bueno Estimados hermanos Canal a la congregación Participantes Ollentes En la tacita De café Desde Cali Un abrazo Fraternal Un saludo Cordial Y una invitación Para el día De mañana Si el Señor Nos presta la vida Compartir de la palabra Donde esperaremos Mucha más Participación De ustedes Muchas gracias Dios les bendiga Cambio Que sabrosa Estuvo la taza De café Con el pastor Osvaldo Arias Le invitamos Para la próxima Taza de café Para que lance Sus comentarios Y sus preguntas Hasta la próxima Pagaba en triste soledad Y nadie me buscó La carga horrible De impiedad Más grande Se volvió Le dije a Jesucristo Que me trataban mal Entonces le oí Entonces le oí Así decir Decir Camino de acá Mi pie también sufrió Mi pie también sufrió La cruz que yo cargaba Mi cuerpo doblegó Mas hoy Caminaremos Unidos tú y yo Tu cruz levanta y ven Tempos de mí Tempos de mí Señor Si llego a morir Muy lejos De mi hogar Ni así Podría no Sufrir Tu pena Compensar Mejor Amor de amigo No No puedo Yo encontrar Entonces Entonces le oí Así Decir Camino de acá Parió Mi pie también sufrió La cruz que yo cargaba Mi cuerpo doblegó Mas hoy Caminaremos Unidos tú y yo Tu cruz levanta y ven Tempos De mí De mí No me No me No me No me No me